¡Ay, qué gusto! Nos vamos hasta el primer departamento, un departamento que quiero mucho. Lo tengo en contacto, el doctor Alberto Rovira. Él es cirujano pediátrico y vamos a hablar sobre unas cirugías pediátricas ambulatorias que van a hacer en el Hospital Regional de Concepción. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Venus. Buenas, buenas tardes, Holanda. ¿Cómo estamos? Pero súper bien. ¿Cómo están todos por allí, doctor? Bien, bien. En verdad, la jornada terminó la semana pasada. No te puedo creer, ya hicieron. Llegué tarde. Hicimos una jornada donde operamos 60 pacientes. En el primer departamento es dentro de un plan que estamos haciendo de llevar las cirugías pediátricas al interior del país. Esta es ya la séptima jornada y nuestro plan es realizar la siguiente jornada en Coronel Oviedo en septiembre y en Puerto Olimpo en noviembre. Doctor, ¿y qué tipo de cirugías realizan? Contanos todos los detalles. La idea es llevar, acercar la cirugía pediátrica a todo el país y realizamos cirugías ambulatorias. ¿Qué quiere decir? Son cirugías que requieren un corto tiempo de internación. Entonces, podemos realizar una gran cantidad de cirugías no teniendo que internar varios días a estos pacientes en sus centros en las ciudades donde ellos viven. Claro, por ejemplo, en Concepción, ¿qué tipo de cirugías hicieron, Doc? Hicimos hernia, fimosis, quistes. Todo lo que sea cirugía ambulatoria se llama. Pero, Doc, me parece súper interesante que lo puedan hacer. Bueno, yo soy del interior, ¿verdad? Y sé todos los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud y sé que sin este tipo de iniciativas sería súper difícil, Doc, para estas personas acceder a una cirugía. O sea, me parece demasiado genial lo que hacen. ¿Y quiénes son los médicos? ¿Cómo se juntaron? ¿A quién se le ocurrió? Esta es una idea de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica que empezó con la idea de llevar justamente la cirugía pediátrica, como dije varias veces, al interior del país, porque estos pacientes tienen que movilizarse hasta cuatro o cinco veces en la capital para poder realizar estas cirugías que son ambulatorias, que se internan y se van al mismo día. Entonces, nuestra idea era llevar esto a cada localidad del Paraguay y ir dando a conocer la cirugía pediátrica. A nosotros se fueron sumando anestesiólogos, pediatras, enfermeras, instrumentadoras y un grupo de gente que apoya también a los padres, sobre todo, como Rotary, Cábala, que nos dan apoyo a la parte de los familiares. Y eso, con este grupo, hicimos posible acercar la cirugía a los diferentes rincones. Como te dije, esta es la séptima jornada. Estuvimos ya en Pilar, estuvimos en Paraguay, estuvimos en Ayola, en Ciudad del Este, en Luque y en Concepción. Doc, y me imagino que concentran todas las cirugías en el mismo centro asistencial el mismo día, ¿verdad? ¿En Oviedo en dónde van a operar, Doc? Generalmente operamos en los hospitales nacionales. Ah. Y empezamos la jornada un día jueves, donde realizamos las consultas y operamos el viernes y el sábado. El domingo hacemos los últimos controles y volvemos. Por ejemplo, ahora para Coronel Oviedo, ¿verdad que es tu siguiente parada, Doc? ¿Cómo hacen ustedes las convocatorias? Generalmente hacemos con el apoyo de la gobernación y el encargado regional del Ministerio de Salud, hacen las convocatorias en las diferentes unidades de salud y por la gobernación. Y ellos acumulan, van juntando los pacientes y nosotros vamos el día jueves, como les dije, evaluamos, abrimos los consultorios con todos los cirujanos infantiles, se empiezan a hacer las evaluaciones para ver si es correcto lo diagnóstico, ver si es posible, porque hay muchos que se van, que tienen patologías que no son ambulatorias. Entonces a esos pacientes les dirigimos para que vengan a los diferentes hospitales especializados. Y en el caso de que sí era, ya le programamos, le pedimos los estudios, mientras el grupo de anestesiólogos y instrumentadoras ya preparan los quirófanos para el día siguiente. Y el viernes empiezan las cirugías y se se operan viernes y sábado. Operamos aproximadamente entre 30 a 80 pacientes en total. Y el domingo evaluamos ya los últimos pacientes y volvemos. Qué importante, Doc, el trabajo que hace. Y te consultaba sobre la convocatoria, porque viste que normalmente el que vive en Asunción, pues vive en una burbuja y diría, pero Jota, ¿qué pregunta metiste? Sí, todos tenemos Twitter, Instagram, pero bueno, hay que contarles que en el interior la vida es muy distinta, es muy especial, los recursos son muy limitados también. Entonces, doctor, te agradecemos muchísimo por este contacto. Nosotros vamos a ir reiterando también la convocatoria para la gente de Coronel Oviedo para que se puedan ir sumando y que puedan ser parte de estas cirugías pediátricas. Así que bueno, muchas gracias al doctor Rovira también por este contacto.